¿Qué le propone, qué le dice a la ciudadanía para que el próximo 5 de junio acuda a la urna y confíe en tu palabra? Primeramente que tengan la confianza que Benito Hernández quiere trabajar por Santa Lucía. Sí, yo estoy proponiendo que voy a abrir el Palacio a las 7 de la mañana. La gente lo que demanda es atención del presidente municipal y la van a tener. Tengo entendido que de las 7 de la mañana a las 9 y media, 10 de la mañana que tengan que salir a almorzar, pues digo mínimamente ya tendría 10 o 20 personas. Lo que quiere la gente es atención, pues la van a tener conmigo. Yo les estoy invitando a que me visiten a las 7 de la mañana, ahí los quiero ver formados, ahí los quiero ver que vean que Benito está cumpliendo. Y también es sano que nuestros ciudadanos se acostumbren a levantarse un poquito temprano, aprovechar más su día y que pues vayan a hacer su trámite a buena hora. Ahora en cuanto a los trámites también, vemos que por una constancia se está cobrando 100 pesos o 150 y veo que a esta persona se le está pagando un sueldo al municipio, nosotros vamos a bajarla, vamos a acordarlo con el cabildo, pero seguramente tal vez no pase de 30 a 40 pesos. Al final de cuentas yo creo que es un servicio que obligadamente tenemos que darlo a nuestros ciudadanos. ¿Y si es posible hacer esta reducción? Claro, yo no le veo problema, es una constancia y si estaban cobrándose 100 o 150, hay que bajarla. El ciudadano a veces no tiene tanto dinero para pagar tan caro. Y como le digo, pues esta persona se le está pagando un sueldo en Santa Lucía. Ahora, el tema de la cuestión burocrática. Yo no quiero que una persona esté dando tantas vueltas por un solo documento, ¿sí? Si tengo que poner dos o tres gentes haciéndome este tipo de documentos para que, pues si es posible en el momento, ¿sabes qué? Espérate un ratito, ya se te entrega, ya se te sella. Ahorita la cuestión con la computadora, pues es muy fácil. Ya se tiene el formato, se le pone el nombre, el domicilio, se imprime, se sella y uno le acasta. Hacerlo más ágil. Que evitamos de que el ciudadano esté dando dos o tres vueltas para ir por un trámite, o que no está la secretaria, o que no tiene el sello. Ese tipo de cosas. Soy uno de los primeros que quiero y les voy a exigir a los empleados que estén a nuestro lado, ¿no? Que eso es lo importante. ¿Qué le dice a sus demás contendientes? Pues primeramente invitarlos, ¿no? A que pues hagamos un pacto de civilidad, ¿no? Porque pues la verdad últimamente me han estado, yo no sé quién, desconozco, quién se está robando mi propaganda, quién la está cortando. Y la verdad pues es mucho, me da mucha tristeza, ¿no? Saber que eso lo están haciendo. Yo hasta ahorita, yo he respetado a todos mis adversarios políticos, hombres, mujeres. Y desde acá yo los invito, ¿no? A que si lo vamos a hacer todo por el bien de Santa Lucía, por cambiar las cosas, que lo hagamos en Santa Paz. Y que pues caminemos, yo creo que a final de cuentas lo que Santa Lucía demanda es eso, trabajo y honestidad para nuestro municipio. Y desde aquí los invito, ¿no? De que si yo gano la presidencia municipal, pues también ellos sean respetuosos del triunfo. Y que si alguno de ellos tiene la suerte de que vaya a ganar, pues también yo seré respetuoso de lo que vaya a pasar en Santa Lucía, ¿sí? La cuestión es acá que vamos a ser institucionales con el que tuviera que ganar Santa Lucía. Claro que la aspiración es que usted sea. Claro, que voten por mí. ¿Qué le dice nuevamente a la ciudadanía? Invítelos a votar este 5 de junio. Pues invitar a todos los ciudadanos de Santa Lucía, mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, y a los empresarios, a los comerciantes, a los vendedores ambulantes, que tengan la confianza que Benito Hernández no les va a fallar, que es un hombre de trabajo, y que pues que la verdad el 5 de junio vayan a votar muy temprano. Quiero hacer un corte a las 12 del día en la cual ya tengamos una idea clara que el triunfo nos está favoreciendo. Y pues más que nada compromisos de trabajo, ¿no? Compromisos de trabajo y que pues hagámoslo por Santa Lucía. Quiero que se le devuelva la paz y la armonía a nuestro municipio, lo que le ha estado faltando en las últimas administraciones. Pues al contrario, todo el éxito. ¿Y dónde está ubicada tu casa de campaña? ¿A qué número se pueden comunicar? ¿Redes sociales? Está en la avenida Lázaro Cárdenas, en la calle de esquina con Norte 4, número 112, en la colonia Víctor Ababuja, de la zona sur. Desde luego que en Santa Lucía del Camino. Por supuesto. ¿Redes sociales? La verdad, sí, tengo ahí está Benito Hernández, Benito Herba, no me acuerdo bien porque me llevan mis redes sociales. Pero yo mi trabajo que estoy haciendo es, ¿sabes qué? Mi papel de candidato, buscando los votos, buscando a la gente, platicando con los grupos. ¿Tu propuesta es de casa en casa? Sí, estoy tocando puerta por puerta. Les aclaro también, no todos salen a recibirme porque a veces no están, van a trabajar. Pero a veces sale el papá, sale la mamá, sale este, o el hijo y no se escuchan. Hay personas que sí nos cuestionan y le dedicamos tiempo, 10, 15 minutos, el tiempo necesario para explicarles qué quiero para Santa Lucía. Y muchos sí, se logran convencer, pero algunos otros que dicen, sí, de plus, ¿sabes qué? Mira, yo no voto por su partido. Y es respetable. Sin embargo, pues lo que hacemos es invitarlos a hacer una reflexión. Tenemos entendido que el candidato del PRI, pues es su alfil del presidente municipal, Galdino Huerta, pero pues yo también lo recalco mucho. Yo llevo 38 años viviendo en Santa Lucía y pues el amigo, pues la van, ni siquiera vive en Santa Lucía y quiere gobernar un municipio que no conoce. Es como si yo quisiera gobernar el municipio del centro o San Jacinto a Milpas, ¿no? ¿Cómo? Pues si no lo conozco. Pero pues desde acá yo los invito a ellos también a que hagamos una reflexión. Y pues el día 5 de junio respetemos el triunfo y que lo hagamos, pues nuevamente, ¿no? En Santa Paz, que no se le meta miedo a los ciudadanos, mejor que los invitemos a que todos decidan. Y qué mejor si deciden por Benito Hernández en Santa Lucía del Camino. ¿Quiénes forman parte de tu planilla? Mire, forma parte el amigo Pedro Trinidad de San Francisco Tutla, la compañera licenciada María Livia de la colonia Aquiles Hernán, el compañero Teófilo de la colonia Víctor Aúja, el señor Francisco Javier de la agencia de San Francisco, el compañero Adrián Enestrosa, la compañera María Eugenia de Rancho Nuevo y la compañera Jacqueline de la Gómez Sandoval y el compañero Marco Antonio de la cabecera municipal, el compañero también Iván Froilán de la colonia 25 de Negro. Es una planilla representativa en la cual son de las diversas colonias de Santa Lucía. Y también me queda claro que todos son ciudadanos que viven en Santa Lucía del Camino. ¿Cómo logrará Benito Hernández, por último, ya prácticamente al cierre del programa, el triunfo el 5 de junio? Pues convenciendo a todos los ciudadanos, a los comerciantes, que voten por nosotros, que somos una propuesta seria, responsable para nuestro municipio y que tengan la seguridad que no se van a equivocar. Soy un hombre de 49 años, que tengo algo de experiencia, he sido presidente de dos colonias y de una secundaria, lo cual ningún candidato o candidata puede presumir, así que conozca nuestro municipio. ¿Eso te ha dado la oportunidad de tener un termómetro más real de lo que ocurre en tu municipio? Claro que sí, yo lo he comentado de manera muy humilde, que he representado a esas colonias y a esa escuela secundaria, por ejemplo, que en la secundaria bajé las cuotas, cuatro años tenía que venían cobrando 700 pesos, cuando yo llegué ahí y serví dos años, la verdad se hizo un análisis del gasto, del mantenimiento interno de la escuela, gasto de papelería, de equipo de aseo, de los talleres también, del mantenimiento de talleres y calculamos que con 400 pesos era suficiente, acordamos con el director, lo platicamos y es lo que se está cobrando ahorita, las cosas se pueden hacer, simplemente que haya voluntad de hacerlos. Y como he recalcado mucho, en Santa Lucia hay dinero para hacer las cosas, lo que no hay es voluntad para hacerlas. Y Benito Hernández tiene mucha voluntad que los pocos dineros que lleguen a Santa Lucia se aprovechen o se estiren de lo mejor para que nos alcance para hacer lo más que podamos para nuestros servicios básicos, nuestra seguridad, nuestro alumbrado y nuestra obra pública que tanta falta le hace a nuestro municipio. ¿Qué dice Benito de la honestidad? Soy honesto, lo digo de frente, ante su cámara, ante usted y quiero demostrárselo a los ciudadanos de Santa Lucia. Y yo también les comento que vean mi forma de vida que voy a llevar a partir del 1 de enero del 2017. Tengo un pasado, soy un hombre también que tiene sus errores, no soy un hombre perfecto, pero también tengo virtudes, soy un hombre trabajador que quiere trabajar para este municipio tan delicado como es Santa Lucia del Camino. Pues al contrario, Benito Hernández Vázquez, muchísimas gracias por esta plática. Me parece que el reto más grande, sin duda, será servir a Santa Lucia con honestidad, con mucho trabajo. Gracias otra vez. Gracias, muy amable, le agradezco mucho la atención de su entrevista. Y todo el éxito. Gracias a usted, amigo televidente, que nos hizo compañía a través del 152 de Easy en MBM Televisión y también a través de Internet. Soy Rocío Aragón, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.